Tengo una campaña que utiliza el arte como herramienta para concientizar o conciencia sobre derechos humanos, en este caso sobre el derecho a la diferencia. La filosofía de No Soy Tu Chiste es que soy diferente y tengo derecho a ser tratado igual. Está basado en que los derechos son individuales y no colectivos y que los derechos pertenecen a cada individuo y no a las mayorías. No Soy Tu Chiste está basado también, digamos gráficamente, en psicología del color, psicología de las formas y es un método de acción no violento para, digamos, educar sobre derechos humanos a través del arte. Lo llamo artivismo y es lo que vengo haciendo. ¿Por qué es poner tu trabajo en la expodiversidad? Bueno, me parece que es el espacio adecuado, perfecto para hacerlo. Una exposición de sexodiversidad mostraría una exposición de arte diversa y creo que No Soy Tu Chiste entra directamente en esa categoría, más allá de que cuando recordamos que el arte es un grito social y no solamente un adorno o algo decorativo, recordamos que el arte puede ser un reflejo de nuestra sociedad. En ese punto entra el artivismo, entra el No Soy Tu Chiste y creo que esta exposición en Aragua precisamente tiene su objetivo, recordar que todas estas expresiones forman parte de un lenguaje que nos conforma y una realidad que está ya fuera latente y que aún no posee los derechos que debería poseer. Mira, me gusta mucho Naoko Takeuchi, que no es, digamos, un artista plástico, sino que es una ilustradora, que es la ilustradora que creó Sailor Moon. Crecí viendo desde pequeños animados japoneses y entonces eso me gustaba mucho. Mis primeras experiencias con el dibujo fueron siempre manga, anime. Como ilustradores me gusta mucho Pablo Bernasconi, que es argentino. Luego, bueno, siempre me llamó muchísimo la atención el fauvismo dentro de toda esa expresión colorida. El pop art también me llamó muchísimo la atención y bueno, creo que al final terminas tomando muchísimas cosas para crear tu voz a través del eco de otros. Bueno, que recordemos que los derechos pertenecen a cada persona, no solamente a las mayorías y que en sociedades justas nuestra sexualidad no debería definir nuestros derechos. Apoyo 100% al matrimonio civil igualitario en Venezuela, que creo que nos va a acercar a una realidad mucho más justa y hay muchas personas allá afuera que no tienen derechos y es un deber luchar por estos derechos. Muchas gracias. Igualmente en la segunda expoferia por la diversidad sexual, se pudo disfrutar de la relajante yoga impartida por José Burgos y Carolina Fernández, quienes con sus técnicas pudieron deleitar a los presentes con ejercicios especiales para la relajación y el mantenimiento del cuerpo. Bueno, la propuesta de yoga que traje es una exhibición de posturas de Hatha Yoga. Quise hacerlo porque en la Hatha Yoga se trabaja el uso de ambas polaridades, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, polaridad activa, polaridad pasiva. Y esta propuesta viene enmarcada en el hecho de que todas las personas tienen una polaridad femenina y masculina dentro de sí, siendo hombres o siendo mujeres. Todas tienen una polaridad opuesta que sería interesante desarrollar. Y mi mensaje viene siendo precisamente eso. Siempre digo que no es necesario ser heterosexual para ser homosexual o de la comunidad LGBT para apoyar este tipo de movimientos. Lo que vieron, si pudieron grabar algo acerca de la secuencia, son posturas femeninas y masculinas a la vez. Hay algunas posturas que son activas, otras posturas que son más pasivas. Pero básicamente mi propuesta es, o mi mensaje con esta serie de Hatha Yoga, es el desarrollo y vivir en armonía con ambas polaridades. Polaridad femenina y polaridad masculina. Yo estoy representando a Sadhana Yoga. Nosotros estamos ubicados en la soledad. La yoga, el único requisito para practicar yoga es ser humano, no hay más nada. Desde niños, ahorita no tenemos clases para niños, pero a partir de los 12 años en adelante, adultos mayores, recibimos gente. Y bueno, la yoga tiene innumerables beneficios orgánicos, fisiológicos, psicológicos. Es un automasaje completo que equilibra el sistema hormonal. Y por ende entonces también toda la parte emocional. ¡Gracias!